Voy al baño yo solito, soy mayor, soy mayor Hago pipi solo, hago pipi solo, soy mayor, el mejor Voy al baño yo solita, soy mayor, soy mayor Hago pipi sola, hago pipi sola, soy mayor, la mejor Cuando tengo ganas voy al orinal, ya nadie me ayuda y me siento genial Voy al baño yo solito, soy mayor, soy mayor Hago caca solo, hago caca solo, soy mayor, el mejor Voy al baño yo solita, soy mayor, soy mayor Hago caca sola, hago caca sola, soy mayor, la mejor Y cuando termino uso el papel, ya nadie me ayuda y lo hago super bien Voy al baño yo solito, soy mayor, soy mayor Hago pipi solo, hago caca solo, soy mayor, el mejor Voy al baño yo solito, soy mayor, soy mayor Hago pipi sola, hago caca sola, soy mayor, la mejor Super mayor, soy mayor, soy mayor Soy mayor, soy mayor, soy mayor El baño de Eli Hola Pocoyon Hola ¿Dónde vas? ¡Bueno! ¡Eli, sí! ¡Ah! ¡Vas a jugar con Eli! ¡Oh! Eli se está dando un baño con su patito de goma ¡Hola, Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyon qué está haciendo Eli? ¡Un baño! ¡Está dándose un baño! ¡Eso es! ¡Se está dando un baño! Tendrás que esperar, Pocoyon Los cuentos de Pocoyon Hola, Pocoyon ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyon quiere contaros un cuento Había una vez un dinosaurio que estaba montando en bicicleta Estaba tan contento Pero empezó a llover Y se mojó mucho Al dinosaurio no le gustaba estar mojado Por lo que su amiga la hormiga le ayudó a secarse Le gustó tanto Que se mojó otra vez La hormiga le ayudó a secarse de nuevo Al dinosaurio le encantaba que le secasen Por lo que se mojó una vez más Después le secaron Mojado Seco Muy mojado Y seco Fin Eli lleva mucho rato en el baño Me pregunto qué estará haciendo Está jugando con una burbuja ¡Qué burbuja tan bonita, Eli! ¡Ey! ¿Podéis decirle a Pocoyon Con qué está jugando Eli en la bañera? ¡Una burbuja! ¡Están jugando con una burbuja! ¿Podéis decirle a Pocoyon Quién está tomando un baño ahora? ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! Adivina ¡El animal! ¡Hola, Pocoyon! ¡Ah! Ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyon? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyon? ¿Podéis decirle a Pocoyon lo que es? ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Cua, cua, 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 cua! ¡Bien hecho! ¡Cua, cua, 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 cua! ¡Ay, por fin! ¡Eli está lista para jugar! ¡Cógela, Eli! ¡Oh, vaya! Me pregunto qué está haciendo Pocoyon. ¡Ey! ¡Dándose un baño! ¡Tienes razón, Eli! ¡Jugar en la bañera es muy divertido! ¡Adiós! Me voy a bañar Usando el cepillo Me limpio muy bien Y hago burbujas Me voy a bañar Me voy a bañar Jugamos mi palpito y yo Que a gusto estar Que a gusto está Metida en el agua Me voy a bañar Me voy a bañar Me voy a bañar En el colegio En el colegio No paras de pintar Luego en el parque Corriendo sin parar Llegas a casa Llegas a casa En el colegio Me voy a bañar Y me voy a bañar Me voy a bañar Me voy a bañar Me voy a bañar ¿Estáis oyendo? Tenemos un artista Entre nosotros Y no canta nada mal ¿Quién será? ¿Alguno de vosotros Reconoce esa dulce voz? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! ¡No tenía ni idea! Con todos ustedes Pato el cantante A Pato le gusta Ir siempre muy limpio ¿Cuántas veces Te has duchado hoy Pato? ¿Tres? Oh, lo siento Cuatro ¿Cómo he podido? Será mejor que te des prisa Pocoyo y Eli Te están esperando Así es, amigos Si Pato está limpio Pato es feliz ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! Menos mal Si no me equivoco Eli y Pocoyo Están de aperitivo ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata Pato? ¿Pato? Ah, ya, ya Demasiado sucio ¿Es eso? Pato Ya puedes salir Pocoyo y Eli Ya han terminado Su aperitivo Están pintando con los dedos Ensuciándose Y pasándolo en grande Oh, vaya Pato quiere jugar con vosotros Pero no quiere ensuciarse Se acaba de duchar Por cuarta vez ¿Qué pasa, Eli? Eli Pocoyo Sabes, Pato No pasa nada Por ensuciarse un poco Lo sé, lo sé Ni una mancha Limpísimo Venga, vamos Seguro que Pocoyo Y Eli Ya están jugando A otra cosa A lo mejor Es juego limpio ¿No será más sucio Que pintar? Total de barro Oh, vaya Qué arte, Pato Las has esquivado todas Oh, no Una mancha Una cosa está clara Pato ha hecho Todo lo posible Por seguir limpio ¿Alguno de vosotros Se atreve a decirle Lo que pasa? Está sucio Siento mucho decir esto, Pato Tienes una mancha de barro Pero es muy pequeña Pato 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 Lo que trataba de decirte Es que ensuciarse No es malo Es cierto Escucha Mira, a ti te encanta estar limpio Ducharte Dar la nota ¿No es así? Pero Si ya estás limpio Y no te ensucias ¿Qué sentido tiene limpiarte? Mira qué bien Pocoyo y Eli Te han traído una bañera Ahora Pato ya sabe Que ensuciarse un poco Hace el baño más divertido Pero ensuciarse bastante Es todavía más divertido Bravo por ensuciarse Y por limpiarse Bravo por Pato Bravo por Pocoyo Adiós Hasta el próximo baño ¡Adiós! 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 Pato está sucio Viene de regar sus plantas Y tiene arena En el pico Y en las patas Llega a su casa Se quita el sombrero ¡Adiós! Darse un buen baño Para él es lo primero ¡Adiós! 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 Su jabón y su esponjita El capitán ¡Adiós! El capitán Dentro del agua Lo que más le gusta a Pato Es relajarse Y poder jugar un rato ¡Adiós! 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 Después te das un bañito Pato está limpio Y toca salir del agua Corre a secarse Con su toalla Ahora la cena Y después el pijama El mundo es perfecto Y Pato se va a la cama ¡Adiós! 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 Después te das un bañito ¡Adiós! 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 de Lula. Hola, Lula. Vaya, te estás ensuciando muchísimo. Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, ¿verdad? Eso es. Ahora toca darse un buen baño. Vamos, Lula, a la bañera. ¡Oh, no! Lula, vuelve aquí. Solo es un baño. No te va a doler. Ay, Eli. Muchas gracias. ¿Qué es eso, Pocoyo? Jabón. Jabón. Estupendo. ¿Y eso, Eli? Un cepillo. Genial. Lula estará limpia muy pronto. Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, Eli, Eli. Busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Limpio. Limpio. Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia. Anda, si es pulpo. ¿Están limpios esos dientes? No, están sucios. Mal, mal, mal. Limpio. Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a pulpo. Oh, mucho mejor. Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. Buen trabajo. Lula ya está limpia. Vaya. Allá vamos. Otra vez. ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Puzzle de figuras. Un cuadrado. Cuadrado. Un círculo. Círculo. Un rectángulo. Rectángulo. Cuadrado, círculo, rectángulo. ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡MP3! ¡Un reproductor MP3! Y lo has hecho con círculos, cuadrados y rectángulos. Altavoz. ¡Un altavoz! ¡Un altavoz! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¿Y estas? ¡Círculos! ¡Cuadrado, círculo, rectángulo! ¡Ahora Lula sí que está limpia! ¿No te sientes fenomenal, Lula? ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta. ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio. ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! ¡Ja, ja! ¡Cuando Lula está muy sucia! ¡Hay que darle un baño ya! ¡Con jabón y un cepillo le vamos a lavar! ¡Ya está llena la mañana y Lula no quiere entrar! ¡Si está limpia puede volver a jugar! ¡La, la, la, la! ¡Jabón! ¡Pecillo! ¡Panio! ¡Cuando Lula está muy sucia! ¡Hay que darle un baño ya! ¡Con jabón y un cepillo le vamos a lavar! La ducha de Pato ¡Mirad! ¡Ahí va Pato! ¡Hola, Pato! ¿Qué es lo que tienes ahí? Jabón Un cepillo Y una toalla ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? ¡Vaya! ¡Vas a ducharte! ¡Qué bien! Oh, vaya ¿Qué ha pasado? El jabón, el cepillo y la toalla de Pato han desaparecido Y ahora ¿Cómo va a poder ducharse? La siesta De Pajaroto ¿Un gorro de ducha? ¡Gorro de ducha! ¿Una muñeca? Oh ¡Una muñeca! ¡Una muñeca! Un teléfono Teléfono Adiós ¡Teléfono! Buenas noches ¿Alguien ha visto el jabón de Pato? ¡Ahí está! ¡Ahí está el jabón! ¡Buen trabajo! ¡Lo habéis encontrado! ¿Alguien ha visto el cepillo de Pato? ¡Lo tiene Eli! ¡Ella tiene el cepillo! ¿Qué es eso que lleva el patinete? ¡Es la toalla! ¡La toalla! ¡Vaya! Pato se ha enfadado de verdad por haberle cogido sus cosas ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice saltar a la comba ¡Eso es! ¡Saltar a la comba! Pulpo dice dar palmadas ¡Vamos! ¡A dar palmadas! ¡Eso es! ¡Palmadas! Pulpo dice dar vueltas ¡Dar vueltas! ¡Bien hecho! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! Pulpo dice dar vueltas ¡Oh no! ¡El cepillo de Pato! ¡Y el jabón! Pulpo dice dar vueltas ¡Pato! ¡Tu jabón está! ¡Aquí mismo! Y ahora el cepillo Y tu toalla Un hurra por las duchas Y un hurra por las toallas Me estoy duchando Llevo mi gorro Uso el jabón Luego el cepillo Me estoy duchando Llevo mi gorro Llevo mi gorro Llevo mi gorro Uso el jabón Llevo el cepillo Y cuando acabo Uso la toalla Y entonces suena El teléfono Uso la toalla Teléfono Uso la toalla Uso la toalla Teléfono Una solución perfecta Hola Pocoyo Hola ¿Has visto eso? ¿Sabes qué es? ¿Alguno de vosotros Puede decirle a Pocoyo ¿Qué es? Es una rueda La rueda vieja ¡Exacto! Es una rueda vieja Que alguien ha tirado ¿Y eso? Parece un despertador roto ¿Y qué vas a hacer con él Pocoyo? ¡Ah! Muy bien También a la basura Bueno ¿Por qué no? ¡Más! ¿Más? Parece que Pajaroto También tiene cosas De las que quiere deshacerse Vaya Se han puesto de acuerdo Todos a tirar cosas Limpiar puede ser también divertido ¡Ah! ¡Qué gran alivio Deshacernos de las cosas viejas! ¿Y tú, Valentina? ¡Oh, no! Me temo que delante de tu casa Han tirado Un montón de basura ¡Pato! La basura se va a caer al mar ¡Qué buena pinta Tiene ese desayuno, Pulpo! Ya sé, Pulpo A nadie le gusta tomar huevos Con basura Y ahora ¿Cómo vais a conseguir Deshaceros De todos esos desechos? ¡Increíble! ¡Más basura! Estoy de acuerdo, Pocoyo A mí tampoco me gustaría Que me lloviera basura Del cielo ¿A alguno de vosotros Le gustaría tener Un montón de basura En el área de juegos? ¡No! ¡No os gustaría! ¡No os gustaría! ¡No os gustaría! ¡No os gustaría! ¡Gracias! Pero, ¿qué tramas, Pocoyo? ¡Ah, ya entiendo! Has decidido seguir a la basura para saber dónde va. ¡Buena idea! Parece que va en círculo. Porque se la siguen pasando de uno a otro. Tirarse la basura unos a otros no soluciona el problema, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Creo que Pocoyo tiene una idea para resolver el problema. ¡Qué ingenioso, Pocoyo! En lugar de lanzarse basura unos a otros, habéis conseguido reutilizar las cosas. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! ¡Es la alarma de Pato! ¡Qué raro! ¿Estás haciendo las maletas! ¿Estás haciendo las maletas? ¿A dónde vas, Pato? ¡Ah! ¡Vas a visitar a tus amigos Pulpo y Ballena al fondo del mar! ¡Qué divertido! ¡Buena idea! ¡Lo vas a necesitar ahí abajo! ¡Os preguntaréis dónde va Pato, ¿verdad? ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde va? ¡Al fondo del mar! ¡A la Ballena y Pulpo! ¡A la Ballena y Pulpo! ¡Eso es! ¡Adiós, Pato! ¡Que te diviertas! ¡Vais a jugar en el fondo del mar! ¡No hay nada más divertido! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La pelota! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡A jugar! ¡Oh, oh, oh! Es difícil jugar a lanzar la pelota bajo el agua, ¿eh? ¡Hielos! ¡Todos tus juguetes se van flotando! ¿Con qué vas a jugar ahora? ¡Ah! ¡La trompeta! ¡Esto debería funcionar! ¡Fatal! Parece que la trompeta y el agua no son del todo compatibles, ¿verdad? ¡Ah! ¡Aquí hay algo que puedes hacer! ¡Leer un tebeo! ¡Está empapado y no se ve nada! ¡Ah! ¡Pato! ¡Debajo del agua tus rabietas parecen más... más lentas! ¡Ni siquiera consigues tener una rabieta como es debido! ¡Me parece que Pato no se lo está pasando tan bien como esperaba! ¡Ah! 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 ¡No hay nada como una buena comida para alegrarte el día! ¿Verdad, Pato? ¡Ah! 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 Sí, sin duda es un plato muy interesante. ¡Spagetti a las algas! ¿Verdad? Pato, ¿quieres saber si os gustaría probarlo? ¡Cómetelo tú! ¡Cómetelo! ¿Yo? No, no, no. Yo ya he comido. Muchas gracias. Me temo que te toca probarlo, Pato. ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh, no! No te irás, ¿verdad, Pato? ¿No? ¿Es porque ninguno de tus juguetes sirve y tampoco te gusta la comida? Yo creo que echas de menos tu casa, ¿verdad? ¡Mira! Ballena va a darte una vuelta antes de que regreses, para que veas qué divertido puede ser estar debajo del agua. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Esto es genial, ¿verdad? ¡Es como estar en un inmenso parque de atracciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pato! ¡Ballena quiere enseñarte otra cosa antes de que te vayas! ¡Ah! ¡Una burbuja! ¡Mira! ¡Puedes jugar a la pelota ahí dentro! ¡Igual que en casa! ¿Qué es eso? ¡Esponjas! ¡Una cama elástica de esponjas! ¡Qué divertido! Yo creo que Pato se lo está pasando de maravilla ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final Pato se está divirtiendo en el fondo del mar? ¡Sí! ¡Está divirtiendo! ¡Me está pasando el pante! ¿Qué es esto? ¡Una concha gigante! ¿Y qué habrá dentro? ¡Bien! ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Bravo por los sitios nuevos y por los amigos que viven en el mar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La semilla Hola Pocoyo Hola ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla Tú sabes lo que se hace con una semilla ¿Verdad, Pocoyo? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¿Qué es eso? ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! ¡Así! ¡Muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco algo muy especial brotará de esa semilla Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Eh, que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? ¡Ah, ya entiendo! Tienes que ir... Tienes que ir al cuarto de baño ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti ¡Hola, pajaroto! Es una semilla muy bonita ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! ¿Ya estás mejor, Pocoyo? Porque hay algo que tengo que contarte Sí, se trata de tu semilla Bueno, no te enfades, Pocoyo Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo Mira, aquí está Lula ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyo, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada Tal vez si le llamamos todos consigamos despertarle ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! ¡Despierta! Menos mal Lula solo quería jugar Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla, Pocoyo ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! Pato, sé que parece un huevo Pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyo Nadie podrá llevársela ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyo, Eli no quería aplastar tu flor Y ahora está atrapada en tu trampa ¡Oh, no, Lula! ¡Oh, no, Lula! ¿Qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Motras flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por supuesto! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Porquería en la tubería ¡Hola, Eli! ¿Preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buena pinta ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Hola, Pato! ¡Ten cuidado! ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡Adiós! Hay que hacer algo inmediatamente. Muy bien. Hay que seguir la tubería hasta el comienzo. Hay que limpiar el agua del estanque. ¡Pobre pez! ¿Le ayudamos? ¡Pobre pez! 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 Lo habéis hecho todos muy bien Pero me temo que el agua sigue estando sucia ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah! ¡Qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¿Y todo? ¡Gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! Doble juego Hola, Pocoyo Hola Déjame que lo adivine ¿Vas a jugar a la pelota? ¿Pato, juegas? ¿No? Vamos, Pato, anímate Ya verás qué divertido Parece que a Pato no le apetece nada jugar a la pelota Bueno, ¿entonces qué quieres hacer, Pato? ¡Ah, ya! ¿Quieres columpiarte en el balancín? Bueno, ¿podrías jugar con Pocoyo a la pelota y luego columpiarte en el balancín? ¿El balancín o nada? ¿El balancín o nada? Hola, Eli ¿Juegas? Parece que Pocoyo ha encontrado a alguien con quien jugar Bueno, Pato, ahora no pongas esa cara ¿Por qué no juegas con ellos? ¿No? Vas a quedarte ahí enfurruñado, ¿no es eso? Columpiarse uno solo no parece muy divertido ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato cuántas personas hacen falta para columpiarse en el balancín? ¡Dos! ¡Dos personas! ¡Necesitan dos personas! Exacto El problema del balancín es que hace falta un amigo para poder divertirse ¿Qué dices, Pato? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿El amigo perfecto? ¿Quién? Pero... Pero si eso es una máquina Ah, se enciende con ese botón ¡Vaya, Pato! ¡La máquina ha creado otro exacto a ti! Parece que has encontrado el amigo perfecto, Pato Alguien exactamente igual que tú Ahora los dos quieren jugar con el mismo juguete ¡Otro pato! ¿Y vosotros dos, a qué vais a jugar? Esto parece más... Tienes razón Esos patos no han resultado ser tan buenos amigos, después de todo Probemos con otro A ver si sale mejor ¡Ah! Regar las flores ¡Tu actividad favorita! A ese pato le gusta regar las flores tanto como a ti ¡Un chiste! ¡Qué bueno! Me temo que este pato ya se sabía el chiste, Pato ¿Y este pato? Prefiere ver tu otra cadena favorita ¿Otro pato más? ¡Cielos! ¡El doble de pato se ha duplicado! Pato ¿Estás seguro de que con esta máquina estás consiguiendo lo que querías? ¿Dices que los demás patos son egoístas? ¿Que solo quieren jugar a su manera? ¡Oh, no! Me temo que utilizar esta máquina no ha sido buena idea Pocoyo, Eli, Pato tiene un... Bueno, un problemilla ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Eli ¿Dónde está el problema? ¡Verdad de ti! ¿Dónde está? ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control! ¿Qué podemos hacer? ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Una idea? ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡La máquina, claro! ¡Hay que apagarla! ¡Oh, no! ¿Creéis que Pocoyo debería apretar el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Aprende el botón rojo! ¡Sí, apriétalo! ¡Qué alivio! ¿Jugamos? ¡Fantástico! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por ser todos diferentes! ¿Pero qué pasa? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Oh, perdona! ¡Estás concentrado! ¡Oh, perdona! ¡Oh, perdona! ¡Ah! ¡Has hecho una tarjeta! ¡Es muy bonita! y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! ¡Es el cumpleaños de ballena! ¡Y esta se ha invitado a su fiesta de cumpleaños! Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? ¡Un globo! ¿Y cómo vas a envolverlo? ¡Brillante, Pocoyo! ¡Te ha salido redondo! ¡A ballena le va a costar un montón adivinar lo que es! ¡Paro! ¡Veamos qué regalo prepara Pato para ballena! ¡Pato! ¡Esa tarta es muy apetitosa! ¡A ballena le van a encantar vuestros regalos! ¡Ballena! ¡Oh, no! Bueno, no pasa nada Todavía tenéis la tarjeta y la tarta ¡Qué pez tan pez! ¡Pato! ¡ Explorer 27! ¿Algo me dice que se la ha comido el pez! Pero todavía queda La maravillosa tarjeta de Pocoyo Y aquí está Ballena ¡Pero es cumpleaños, Ballena! Ha sido un largo viaje, Ballena Y todos tenían regalos increíbles para ti Eli iba a regalarte un magnífico globo Pero desafortunadamente se reventó en el camino Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió Eso sí, todavía queda un gran regalo Pocoyo dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh, pobre Ballena! Ni globo Ni tarta Ni tarjeta ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños para Ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyo, Pato y Eli Están con Ballena ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Lula huele mal ¡Hola, Pato! ¡Qué bonitas están tus flores! ¡Y qué aroma tan agradable! ¿Qué pasa, Pato? ¡Sí, tienes razón, Pato! ¡Algo huele muy mal! ¿Quién puede adivinar qué huele tan mal? ¡Lula! ¡No la huele mal! Me temo que tenéis razón ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hola, Eli ¿Tienes un perfume nuevo? ¡Oh, sí! ¡Huele muy... ¡Horrible! ¡Lula! ¡Ay, qué peste! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué llevas ahí? ¡Sándwich! ¡Ah! ¡No hay nada mejor que un sabroso... Sí, sí, ya lo sé, Pocoyo ¡Lula huele muy mal! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué debe hacer para que Lula vuelva a oler bien? ¡Lavarla! ¡Lavarla! ¡Tiene que darle un baño! ¡Darle un baño! ¡Es una gran idea! ¡Vamos, Lula! ¡No es para tanto! ¡Venga, Lula! ¡Vaya! ¡Lula! ¡Oh, no! Pocoyo piensa que es hora de lavar a Lula ¿Qué tal si le ayudáis? ¡Ajá! ¡Ya la tenéis! ¡Oh, vaya! ¡Eli! ¡Eli, cógela! ¡Cuidado! Esto es más difícil de lo que parece ¡Ah! ¡Acá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Cantание! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 Pocoyo piensa que es lo que sea !, ¡há! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Ya veo, es un lavado automático. Una idea brillante. Pero... No parece que funcione, ¿eh? ¡Ay, Pato! Bueno, hay que admitir que has quedado muy limpio, Pato. ¡Ay, Pocoyo! Pero, ¿cómo vas a dar un baño a Lula si no consigues meterla en la bañera? Lula, hueles fatal. ¿Alguno de vosotros sabe cómo puede Pocoyo lavar a Lula? ¡Con la lluvia! ¡No bajo la lluvia! ¡Es verdad! ¡Pocoyo puede aprovechar la lluvia para limpiar a Lula! ¡Mira qué limpia ha quedado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por estar limpios! ¡Adiós, hasta la próxima! El salón de Pato Hola, Pato. ¡Qué salón tan bonito! Hay un sofá, una mesa, una alfombra y una tele. ¡Estupendo! ¡Mira! ¡Aquí están tus amigos! ¡Hola, Pato! Pato, eso no ha estado bien. ¡El baile de los hermanos marcianos! Tele ¡Tele! ¡Tele! ¡Es una televisión! Radio ¡Radio! ¡Radio! ¡Es una radio! ¡Ja, ja, ja, ja! Tele Telefono ¡Teléfono! ¡Es un teléfono! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Palomitas! ¡Qué ricas! ¡Hola! Pato, tus amigos están aquí. ¿Dónde está Valentina? ¡En la mesa! ¡Está sobre la mesa! ¿Dónde está Pocoyo? ¡Está en el sofá! ¿Y dónde está Lula? ¡En la alfombra! ¡Está en la alfombra! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El morado! ¡Todo el mundo a buscar algo morado! ¡Mmm! ¡Algo morado! ¡Mmm! 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 ¡M包! Vemos la tele encima de la mesa tumbados en la alfombra o sentados en el sofá! Sopa, mesa, alfombra, g Tele, teléfono, radio Juntos en el sofá, encima de la mesa Tumbados en la alfombra, vemos la tele Ya es de noche en el mundo de Pocoyo Y Pocoyo y Pato se preparan para ir a la... Bueno, continúo Pocoyo y Pato se preparan para ir a la cama Hola, Pocoyo Hola ¿No es un poco tarde? A lo mejor estás molestando a Pato Pato quiere dormir ¿Por qué no le decís a Pocoyo lo que tiene que hacer? A la cama Irse a dormir Sí, Pocoyo Es hora de dormir No Tenemos un problema Pocoyo no quiere irse a la cama Pero, Pocoyo, todos quieren dormir No tiene sueño ¿Estás seguro? Pocoyo Pocoyo Lo que Pato intenta sugerir Es que necesita dormir Y con el ruido de tu avión es imposible ¡Qué bueno eres, Pocoyo! Muy bien Eso está mejor Buenas noches ¿Y ese ruido? ¿Qué pasa ahora? Buenas noches Eh, Pocoyo Pocoyo Puede que no sea el mejor momento Para construir una torre ¿Qué tal mañana por la mañana? Buenas noches Pocoyo 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 Tampoco es hora Para jugar con trenes Mírale, Pato Parecía imposible Pero se ha quedado dormido Ahora, por fin Puedes dormir Oh, no ¿Qué pasa, Pato? No puedes dormir, ¿eh? Déjame pensar ¿Qué tal un poco de música relajante? ¿Qué tal un poco de música relajante? Nada No funciona Ya sé ¿Y si le cantáis a Pato O una nana Todos juntos? Sí, cantaremos Cantaremos ¿Preparados? Un, dos, tres La, la, la 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 Bien hecho Mirad como duermen Nuestros dos angelitos Buenas noches, Pato Buenas noches, Pocoyo Y buenas noches A vosotros también ¡Qué sueño! Adiós Hasta la próxima La habitación perfecta Hola, Eli ¿Estás en tu habitación? Tienes una cama Y un armario ¡Genial! Hola, Pato ¿Qué dices, Pato? ¿Que tu habitación es mejor? Tienes una lámpara ¡Qué bien! Bien mejor Habitación La mía mejor ¿Crees que tu habitación Es mejor, Pocoyo? Juguetes Ah, ya veo Tienes una caja De juguetes La mía La siesta De Pajaroto Una cama Una cama ¿Un sofá? Una mesa Pocoyo Mesa Mesa Adiós Mesa En fin Buenas noches Dejad de pelearos Podéis decirme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una lámpara Una lámpara Es una lámpara No, la mía mejor ¿Y qué tiene Pocoyo ahí? Es una caja de juguetes Caja de juguetes Sí, juguetes Otra vez no Otra vez no La mía Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Nueve aceitunas Nueve aceitunas Oh, vaya Bueno, ¿y si ahora pides nueve frambuesas? Nueve frambuesas Nueve frambuesas Oh, pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Nueve Nueve Corazones Eso es Nueve ¿Y si en una sola habitación hubiese un armario, una lámpara y una caja de juguetes? Mirad Es el armario de Eli Y ahí está la lámpara de Pato Y la caja de juguetes de Pocoyo Y una cama Esta es la mejor habitación del mundo Mi dormitorio La lámpara que ve la luz La ropa dentro del armario Y mis juguetes en la caja recogidos están Ya me voy a la cama Armario Lámpara Cama de juguetes Cama Mesa Sofá Mi dormitorio Mi dormitorio La lámpara que me da luz La ropa dentro del armario Y mis juguetes en la caja recogidos están Ya me voy a la cama Aquí tenemos a Pocoyo y sus amigos Están construyendo juntos una gran torre Hola Pocoyo Hola Hola Eli Hola Pato Buenos reflejos, Eli Realmente todos están colaborando ¿Qué le pasa a Pato, Pocoyo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y sus amigos Lo que le pasa a Pato? ¡Hipo! ¡Tiene hipo! Así es Pato tiene hipo No te preocupes Pato El hipo no es malo Solo Un poco molesto ¿Te gustaría no tener hipo o Pato? Seguro que entre todos encontráis la forma de ayudar a Pato ¡Bien! Eli ya tiene una idea ¿Qué hace Eli? Eli quiere que Pato aguante la respiración Interesante técnica Eli ¿Quieres probar Pato? ¿Listo? Respira muy profundo Eso es Tres Dos Uno Aguanta ¡Bien hecho Pato! Con esta técnica seguro que se te quita ¡Bien hecho Pato ha sido un hombre que se te quita! ¡Bien hecho Pato! ¡Bien hecho Pato! ¡Bien hecho Pato! ¡Ah, ya! ¿Piensas que si se pone de cabeza, se le quitará el hipo? Bueno, todo es posible. ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres intentarlo? ¡Eh, parece que funciona! Ya, lo sé. Era una buena idea, Pocoyó. Pero, Eli, ¿qué haces? ¡Ah, es un nuevo método anti-hipo! ¿Qué te parece, Pato? Un poco ridículo, pero quién sabe. Igual, si todos saltáis, Pato se siente mejor. ¡Oh, otra vez! ¿Qué hace Pocoyó ahora? Aguanta la respiración de cabeza y salta sobre un pie al mismo tiempo. ¿Qué te parece, Pato? Ven aquí, Pocoyó. Mientras Pato hace sus ejercicios anti-hipo, os contaré un método infalible para quitar el hipo. Pero es una sorpresa y Pato no puede saberlo. La mejor forma de quitar el hipo es darle un buen susto. Tenéis que esconderos y cuando menos lo espere... ¡Bú! ¡Bú! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Venid aquí. Pato, no debéis saber que queréis darle un susto. Tiene que ser una sorpresa. ¡Rápido, que no os vea! ¡Qué buena idea, Pocoyó! ¡Cómo no se me ha ocurrido antes! Hagamos una cosa. ¿Queréis ayudar a Eli y Pocoyó? Cuando cuente hasta tres, digamos... ¡Bú! ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Bú! ¡Oh! Nuestro Boo no ha tenido éxito. Pero la torre de Pato empieza a tambalearse. ¡Cuidado, Pato, detrás de ti! ¡Bú! ¡Funcionó! ¡Menuda sorpresa! Con el susto de la torre, Pato ya no tiene hipo. ¡Bien por el trabajo en equipo! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós, hipo! ¡Adiós, adiós! ¡Tengo hipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Siguiendo un rastro sospechoso? Me pregunto quién dejó esas huellas. Son bastante pequeñas. ¡Ah, ya lo sé! Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Pocoyó. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyó? ¿Podéis decirle de quién son las huellas? ¡Son de Pocoyó! ¡Son los pies de Pocoyó! ¡Tenéis razón! ¡Pocoyó! ¡Estás siguiendo tus propias huellas! ¿Y esas huellas? ¡Está lleno de huellas! Y salta a la vista que quien las ha dejado no usa zapatos. De hecho, creo que no son pies, sino pequeñas pezuñas. ¿De quién son esas huellas? ¿Lo sabes, Pocoyó? ¿Son tuyas, Pocoyó? ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Alguno de vosotros reconoce esas huellas? ¡Son de Lula! ¡Son de Lula! ¡Sí! ¡Son de Lula! A veces, cuando caminamos, dejamos huellas. Estas son muy misteriosas. ¿De dónde salen estas huellas? ¡De dónde! ¿Sí? ¡Son redondas! ¡Grandes! ¡Tienes razón! ¡Son muy grandes! ¡Mucho más grandes que tu huella, Pocoyó! ¡Pies grandes y redondos! ¡No sé! ¿Quién será? ¡Pocoyó! ¿Reconoces estas huellas? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyó y le decís quién ha dejado estas huellas tan grandes y redondas? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Sí! ¡Ha sido tu gran amiga Eli! ¡Hermosos pies, Eli! ¡Eli! ¡Alguien está dejando unas huellas muy interesantes! ¡Hola, Pato! ¿Vas a nadar? ¿Qué clase de huellas son estas? ¡Candy! Quien haya dejado estas huellas tiene los pies muy grandes, todavía más grandes que los de Eli. Y además los tiene palmeados, unos pies bien raros. Lo que está claro es que no es un niño, ni un perro, ni un elefante. ¿Estás de acuerdo, Pocoyó? Así que, ¿quién será el autor de estas huellas? ¡Monstruo! ¡Oh, no, Pocoyó! ¡No creo que sea un monstruo! Pocoyó, Pocoyó, ¡fíjate bien! Sé que piensas que el monstruo está muy cerca, pero créeme, no hay por qué sentir pánico. ¡Mira, Pato! ¡Qué coincidencia, ¿no? Pisa y deja huella. ¿Ya sabes de quién son esas huellas, Pocoyó? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó quién dejó esas monstruosas huellas? ¡Pato! 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 El monstruo era Pato, con sus terroríficas aletas de nadar. ¡Bravo, Pocoyó! ¡Has resuelto el misterio del monstruo! Digo, no, digo, el misterio de Pato. ¡Buen trabajo! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Os vais de picnic? ¡Eli! Seguro que Eli se apunta. No se perdería una buena merienda por nada del mundo. ¡Madre mía! ¡Qué mala cara! ¡Eli no parece la misma! ¡Sí, Eli! ¡No tienes el mismo aspecto de siempre! ¿Alguno de vosotros ve algo diferente en Eli? ¡Eli, me manchan! ¡Eli, me manchan! ¡Vamos, vamos! ¡Que no cunda el pánico, Eli! ¡Sí, simplemente te has contagiado de algo! Pocoyó, Pato, no hace falta huir. Las manchas de Eli son buenas. Solo necesita descansar un poco, y las manchas se irán. Sí, Pocoyó, ¿tienes una idea? ¡Oh, es perfecto! ¡Eli, si necesitas cualquier cosa, tocas la campana, y Pato y Pocoyó vendrán a ayudarte! ¡Lo que sea! Ahora, ya podéis iros de pícnic. Eh, ¿eso que suena no es una campana? ¡Oh, creo que Eli tiene sed! ¡Nada como un vaso de agua para calmar la sed! ¡No os olvidéis del pícnic! ¡Pícnic! ¡Esa es Eli con la campanita! Me pregunto qué querrá ahora. ¡Ah! A Eli le gustaría un helado de vainilla, fresa y chocolate, con un paragüitas de papel encima. ¡Muy bien! Si no he oído mal, Eli necesita una regadera, un monopatín, un monopatín, una radio, un teléfono, ¡y muchas cosas más! ¡Va a las ahí! ¡No, tío! ¡Ah! ¡No, tío! ¡No, tío! Eli, yo diría que estás mucho mejor ¿Alguno de vosotros nota algo diferente en Eli? ¿Sabéis por qué está mejor? ¡No tiene manchas! ¡No tiene manchas! ¡Exacto! ¡Sus manchas han desaparecido! Están muy cansados, Eli Con tanto ir y venir al son de tu campana ¡Pero no te vayas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto no es un picnic! ¡Es un fiestón! ¡Bravo por los picnic! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyo y Eli están dando un bonito paseo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje El relajante paseo de Eli y Pocoyo se acelera un poco Esto ya no es un paseo ¡Es una carrera! ¡Y aquí está Pato! Pero, ¿a dónde va? ¡Ah, ya veo! ¡Pato quiere una carrera en condiciones! ¡Esto se pone interesante! ¡No os perdáis esto! Eli y Pocoyo competirán en una carrera para ver quién es más rápido ¡Listo para dar comienzo a la carrera, Pato! ¡Preparados, listos y... ¡Pato! Pato no recuerda cómo sigue ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! ¡La carrera está muy reñida! ¡Oh, no! ¡Pocoyo y Eli han despertado a Pajaroto! ¡Un momento! ¡Pajaroto también se une a la carrera! ¡Aunque a su ritmo! Eli adelanta a Pocoyo y lidera la carrera ¡Qué mala suerte! ¡Eli se ha quedado atascada en la arena! ¡Y Pocoyo aprovecha y deja a Eli en la arena! ¡Atención! Eli tiene una idea ¡Funcionará! ¡Está a punto de conseguirlo! ¡Tira Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista! ¡Buena carrera, Pocoyo! ¡Llevas mucha ventaja! Tienes calor, ¿verdad? ¡Qué raro! ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? Parece que controlas la situación, ¿no? ¡Oh, Eli! Si quieres ganar la carrera, será mejor que te muevas, Pocoyo. ¡Pocoyo se incorpora de nuevo! ¡Qué dominio del volante! ¡Y en última posición, Pajaroto! ¡Pocoyo y Eli no se rinden! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera, Pocoyo y Eli? El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera. Piensa un poco, Pocoyo. Tienes una parte que todavía funciona. ¡Y Eli, tú tienes otra! ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyo? Pocoyo, ¿alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyo tienen que hacer con las dos piezas? ¡Unirlas! ¡Unirlas dos piezas! ¡Eso es! ¡Con las dos piezas unidas, podréis acabar la carrera con mucho estilo! ¡Fantástico! ¡Pocoyo ha llegado antes! Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta, sino pasarlo bomba en el camino con todos nuestros amigos. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué planes tienes hoy? ¿Sí? ¡Ya lo veo, Pocoyo! ¡Es brillante! No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es. ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata. ¡Tesoro! 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 ¡No! ¡Tesoro! ¡Sorprendente! ¡Parece... ¡Es una cerradura, Pocoyo! ¡Tesoro! Prueba la llave. Bueno, no es exactamente un tesoro. Pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! 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 ¡Mira! ¡Otra cerradura! No sabía que aquí había un sótano. ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Guau! ¡Parece un ascensor! ¡Vamos! ¡Mete la llave! ¡Wiii! ¡Wiii! Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar. ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy. Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas. Mundos por explorar. Y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Pocoyo! Adiós. Hasta la próxima.